¿Qué es la media aritmética? Vamos a trabajar sobre lo que son las medidas de dispersión. Entendemos primero como dispersión aquel grado de variación o separación que existe entre cada uno de los valores con respecto a un valor característico. Por lo general, cuando hablamos de medidas de dispersión, siempre tomamos como referencia a la media aritmética. Dentro de las medidas de dispersión vamos a encontrar varios tipos. De acuerdo a sus características y de acuerdo a su utilidad en la investigación que estemos realizando, podremos utilizar la amplitud de variación o rango recorrido y podemos identificarla como aquella separación que existe entre los dos valores máximos y mínimos. Luego tenemos la desviación media, la varianza, la desviación típica o estándar, el coeficiente de variación, un coeficiente de asimetría y los cuartiles, deciles y percentiles que son una, diríamos, forma de establecer también la posición de un determinado valor y que utilizan para ello el concepto de la mediana en cuanto a su cálculo. Veamos como se calcula cada una de estas para ser rápido. Hablamos, por ejemplo, de la amplitud de variación o rango que, como decíamos, no es más que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo y lo que nos determina es justamente eso, la distancia que existe entre estos dos valores, cuánto recorre la variable entre el valor mínimo y máximo. Luego, otra medida de dispersión que también se utiliza es la desviación media absoluta. Aquí podemos observar dos tipos de variabilidad. La una cuando se trata de datos que no están agrupados a través de una distribución de frecuencias y para la otra en donde sí están agrupados y por ello se considera a la marca de clase y se considera la frecuencia absoluta simple del intervalo en donde estamos trabajando. En cualquiera de los dos casos, como ustedes observan, se está identificando la diferencia en términos absolutos entre el valor correspondiente y la media aritmética. ¿Por qué razón se considera los valores absolutos? Porque una característica o una propiedad de la media aritmética era de que la desviación con respecto a, de cada uno de los valores con respecto a la media aritmética, si la sumamos iba a ser igual a cero. Luego, otra medida que se utiliza con frecuencia para hacer diferentes análisis es la varianza. Así mismo consideramos tanto para datos agrupados como para datos no agrupados. La varianza pues tiene quizá una de las dificultades en cuanto a su análisis desde que es el valor, la diferencia en términos cuadráticos y por eso y por esa razón el valor que nos da como resultado siempre está identificado en términos cuadráticos. Esto de alguna manera dificulta la interpretación que se puede hacer del valor. Por ello, otra de las medidas que nace justamente de la varianza es la desviación típica o estándar que es la que comúnmente utilizamos y por ello observamos aquí de que se identifica la raíz cuadrada de la varianza, que es la sumatoria de la diferencia cuadrática de cada uno de los valores con respecto a la media aritmética y dividido para el número total de observaciones, tanto en datos no agrupados como en datos agrupados en donde debemos considerar la frecuencia absoluta simple. Otra medida que nos permite identificar también dispersión o comparación entre ciertos grupos de datos son los coeficientes de variación. Una vez que hemos calculado la desviación típica del grupo, de cada uno de los grupos, si lo dividimos para la media aritmética podemos identificar cuan separados están los datos típicamente dentro de un conjunto. Si lo podemos hacer, decía, este coeficiente lo que nos permite es llegar a comparar ciertos conjuntos de datos, por esa razón no hay problema de comparar diferentes unidades de medida, puesto que este coeficiente de variación no tiene ninguna unidad de medida es adimensional. Y otra forma de caracterizar a un conjunto de datos es a través del coeficiente de asimetría de Pearson que lo que nos determina es cómo están distribuidos los datos dentro de un conjunto. Este coeficiente de asimetría de Pearson puede tener entonces tres resultados desde cero hasta tres o hasta menos tres. Si el resultado fuera menos tres o desde cero hasta menos tres quiere decir que existe un sesgo negativo hacia la izquierda. Si es que el resultado fuera cero significa que la distribución o el conjunto de datos está distribuido de manera simétrica es decir, para cada uno de los lados el resultado es igual. Recordemos que una distribución simétrica se caracteriza porque la media, mediana y moda son iguales. Y si el resultado fuera desde cero hasta tres quiere decir que el sesgo es de carácter positivo y el conjunto de datos está sesgado hacia la derecha. Creo que podríamos aquí identificar un ejemplo de cálculo de la desviación típica. Bueno, pongamos aquí este ejercicio en donde identificamos que en 50 bancos comerciales de préstamos se registró el número de solicitudes para casas otorgados durante un mes en particular. Los datos se presentan en la siguiente tabla de frecuencias. ¿Qué es lo que debemos considerar a la hora de identificar cuán sesgados, cuán dispersos están los datos unos de otros? Si es que queremos llegar a calcular la desviación típica entonces ya sabemos que lo primero que debemos hacer es identificar las marcas de clase puesto que estamos trabajando con una distribución de frecuencias. Luego de haber identificado las marcas de clase ¿qué más necesitamos? Calcular la media aritmética. Entonces vamos a identificar el producto entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Como vemos, la fórmula que vamos a identificar es la sumatoria de las diferencias al cuadrado entre cada uno de los valores con respecto a la media aritmética por la frecuencia absoluta simple. Para poder identificar mejor vamos a simplemente tomar esto de que cada valor con respecto a la media aritmética la media aritmética si es que dividimos 408 para 50 nos va a dar igual a 8.16 entonces vamos a identificar en la tabla como la columna de al cuadrado y una vez que tengamos esa columna vamos a multiplicarla por la frecuencia absoluta simple y vamos a aplicar la fórmula correspondiente vemos entonces ya en la tabla vamos a tener la diferencia cuadrática y luego multiplicada por la frecuencia absoluta simple con ello vamos a tener una sumatoria de 2520.72 aplicamos así la fórmula y vamos a obtener ya un resultado si solamente obtuvieramos este 5041 sería el resultado de la varianza extrayéndole la raíz cuadrada vamos a decir que es 7.10 quiere decir que típicamente cada uno de los valores está disperso con respecto a la media aritmética en 7.10 unidades con eso creo que podemos identificar claramente que las medidas de dispersión nos ayudan a establecer cuan grande es la dispersión mientras mayor es el valor o el resultado en este caso de la desviación típica quiere decir que más dispersos están los valores los valores 성장 sobre lo que nos ayudan a hacer de protestar con esto tenemos un plan de lo que nos ayudan a hacer